¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este de vuestro canal de podcast favorito sobre el mundo del cine y de las series de ficción. Tras el videazo que me marqué en el día de ayer hablando del show dentro del tiempo de Asher y su carrera dentro del cine, bueno pues hoy voy a dar mi opinión, análisis, reseña, lo que queráis, de lo que fueron los trailers de películas y series, sobre todo películas que se emitieron durante la celebración de dicha final, la final de la Super Bowl, que ganaron los Kansas City Chefs de Patrick Mahomes. Bueno, en fin, que vamos allá con un análisis, fueron 13, si no me equivoco igual me perdí alguno, pero es que en serio, no paraban, no paraban de emitir anuncios y anuncios y anuncios y anuncios y era como, ¿qué demonios es esto? Claro, no me extraña que muevan tantísimos millones, así que bueno, en fin, ya digo, apunté 13, que en cualquier caso, pues bueno, son un poco un baremo de lo que vamos a ver en este 2024, así que vamos allá. Kung Fu Panda 4, empezamos bien con esta cinta, la cuarta, el regreso, ¿no?, de esta franquicia de películas de DreamWorks, ¿no?, si no recuerdo mal, que se estrena la cuarta entrega el 8 de marzo y que por supuesto será la primera de una nueva trilogía. Las películas, sabéis que en la versión original les pone la voz Jack Black a Poe, ¿no?, es el nombre del oso panda protagonista. En la versión española le pone sus cuerdas vocales el cómico Florentino Fernández, que va a tener pluriempleo en este 2024. En cualquier caso, creo que las aportaciones vocales en la versión original son Aquafina y Viola Davis. Tengo mi ilusión porque regrese Kung Fu Panda, la verdad es que no, pero el tráiler pinta bastante bien y en las películas de Kung Fu Panda generalmente suelen ser bastante divertidas, así que oye, pues mira, pues eso que nos llevamos. The Fall Guy, pasamos ya a mayo. No, tendría que haber aquí antes algunos estrenos de películas que se estrenan en abril, bueno, da igual. The Fall Guy, el especialista, película que se estrenan el 5 de mayo, dirigida por David Leitch, es una de las que más ilusión me hacen, de las que más estoy esperando, porque David Leitch me encanta, me encanta. Sabéis que él empezó precisamente como especialista junto a sus socios Chatz El Silky, con quien idearon, junto a Keanu Reeves, la franquicia de John Wick. Desde entonces ha hecho películas de acción que son de lo más notables, como Bullet Train con Brad Pitt. En este caso parece que es un vehículo de lucimiento exprofeso para la figura y el lucimiento del propio David Leitch, ya que la película gira en torno a un especialista de películas de acción que tiene que rescatar al actor de películas a quien generalmente dobla. Ryan Gosling, Emily Blunt y Aaron Taylor-Johnson están en el reparto y la semana pasada se dijo que le habían ofrecido al director, a David Leitch, la dirección de la cuarta entrega de Jurassic World, que ya está completamente confirmada y se estrenaría presumiblemente el próximo año, 2025. Veremos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, yo estoy esperando. Con muchísima ansia el estreno de The Fall Guy. El Reino del Planeta de los Simios, película que se estrena una semana después, el 10 de mayo en todo el mundo, que también será el inicio de una nueva trilogía, en este caso bajo la matuta de Westworld, que generalmente es mayormente conocido por ser el director de las tres películas de El Corredor del Laberinto. La verdad es que igual, es otra franquicia que, bueno, no es como que la esté deseando como agua de mayo, pero los dos trailers que se han visto hasta el momento y el que se vio en la Super Bowl son bastante, bastante buenos. Creo que puede aportar un aire fresco. La historia va a tener lugar varios años, bastantes años después de lo que ya vimos en la trilogía anterior de películas y parece que nos encaminamos más al futuro, futuro pasado, que se vio en la primera entrega de esta saga de películas, la que protagonizó en su día el gran chartón gesto. Bueno, Monkey Man es una peli, la verdad es que no he visto gran cosa. El tráiler que te pusieron creo que duraba 20 segundos. Es una película que se estrenará el 5 de abril, escrita y dirigida y protagonizada por un tal De Patel y creo que es una película de acción, de dar hostias, de artes marciales, pero ya digo, se vio bastante poca cosa y la hipnosis pues nos presenta eso, a un luchador de artes marciales que se gana la vida en clubs clandestinos dejando que le apalicen con una máscara de mono y que de algún modo encuentra la forma de vengarse de todo aquel que le ha hecho daño. Así que, bueno, pues ahí está esta película de la que sinceramente no sabía absolutamente nada hasta que metieron el tráiler en la Super Bowl. Knuckles, 16 de abril, es el estreno de otra, en este caso es una miniserie, de la que no sabía absolutamente nada. Estoy hablando, por supuesto, que es un spin-off de Sonic, el edifico de las dos películas que se han estrenado hasta el momento. Miniserie de seis episodios para la plataforma de Paramount Plus, que teóricamente estrenará, lanzará toda la temporada, bueno, los seis episodios del mismo día, el 16 de abril, de nuevo con Idris Selva poniéndole voz al personaje protagonista. Y os recuerdo que Sonic 3 también tiene previsto su estreno para finales de este mismo año 2024, de nuevo, con el regreso de Jim Carrey, que anunció que se jubilaba de la interpretación hace ya un tiempo, y que dijo que solamente regresaría si había un proyecto que realmente le convenciese. Y realmente el proyecto que te ha convencido Jim Carrey para salir de las jubilaciones la tercera entrega de Sonic, que él le hizo... Joder. Déjame que lo duce. Bueno, de ahí pasamos al 17 de mayo. Volvemos de nuevo a mayo con Amigos Imaginarios, que es otra de estas películas que me enteré hace poco de su existencia y pinta bastante bien, porque tiene uno de esos high concept que creo que es ganador, aunque el tráiler me ha parecido demasiado infantil, para mi gusto. Es una película escrita, dirigida, y creo que pone la voz a uno de los personajes, John Krasinski, un director que está de moda y, bueno, del que también voy a hablar más adelante, aunque la película está protagonizada por Ryan Reynolds, que es otro actor que también va a tener mucho trabajo en este 2024. El título original es Eve, que son las siglas de Imaginary Friends, es decir, Amigos Imaginarios, que es el título con el que la vamos a conocer aquí en España, y gira en torno a una niña que es capaz de ver los amigos imaginarios que tiene la gente. Todos hemos tenido alguna vez Amigos Imaginarios, yo tenía como 6 o 7. Así he salido. Llegamos a Del Revés 2, Inside Out 2, que se estrena ya en junio, el 14 de junio. La verdad es que sigo teniendo mucho miedo con respecto a esta secuela, el tráiler que hemos visto, pues bueno, sí, nos recuerda un poco la primera. Tiene quizás cierto sentido el llevar a la universidad y que de repente aparezca ansiedad, ¿no? Que es una emoción más propia, ¿no? De la adolescencia y de la adultez. Así que eso me ha hecho gracia, pero, joder, es que me gusta tanto. La película original es una de mis películas favoritas de Pixar, que no sé, y le tengo, tanta desconfianza a las secuelas de Pixar, que no sé qué necesidad había de arriesgarse con una segunda parte. Por cierto, que también, después de llevar desarrollándose un montón de tiempo una serie de Baiana o Moana, como la conozcáis, incluso creo que en paralelo también está el desarrollo del live action, ¿no? Que presumiblemente podría interpretar, al igual que ya le prestaba su voz en la versión original, bueno, podría interpretar a Don Johnson, el live action. Bueno, pues de repente han dicho que, oye, que no, que la serie de animación que estábamos haciendo la hemos convertido en una secuela. Vamos a tener Baiana 2 o Moana 2 en algún momento, junto a Del Reves 2, ¿no? Disney ya directamente centrándose en hacer secuelas, que parece ser que es lo que le hace dinero. Un lugar tranquilo, día 1. Es una película de la que ya sabemos su existencia desde hace tiempo, pero que podremos ver este 2024, también en junio, más concretamente, el día 28. No está John Krasinski ni Emily Blunt, que son el matrimonio que ha orquestado las dos películas, que hasta el momento tenemos de la franquicia, de la que presumiblemente también tendremos una tercera entrega. Este es un spin-off, obviamente, y tal como su propio título indica, pues girará en torno al día en el que estos extraterrestres, estos seres, ¿no? Que se mueven, que cazan, que depredan al ser humano a través del sonido, llegaron a nuestro planeta y los protagonistas van a ser Lupita Nyong'o y Daimon Hounsho. Con Un Lugar Tranquilo, A Quiet Place, en la original, la verdad es que siempre me pasa lo mismo. O sea, son películas que al principio, digo, ¿sabéis? No sé, hemos visto como tantas películas iguales, pero luego las ves y son buenas. Por lo menos las dos que dirigió John Krasinski son muy buenas, así que quizás esta también lo sea, aunque ya digo, no esté John Krasinski detrás de las cámaras. Julio. Un mes después, el día 5, tendremos el estreno de la cuarta entrega de Crew, que aquí en España, por eso os decía al principio que iba a estar polioempleado, le pone la voz Florentino Fernández, Steve Carroll, en el original. Bueno, pues Illumination siendo Illumination, ¿no? Después de... La verdad es que no sé cómo ha terminado de funcionar Migration, la última película que escenaron, que la verdad es que empezó bastante mal en taquilla, pero creo que incluso está todavía aquí, por lo menos en la cartelera española, una película que yo disfruté muchísimo en el cine, tal y como os dije en la reseña que hice hablando de la misma. Pero bueno, el caso es que Illumination no es un gilipollas y saben que mayormente dependen de seguir explotando el fenómeno Crew y Minions. Bueno, pues en este caso, igual, nos han traído ya esta cuarta película, además con la incorporación de un bebé en la familia, que esto es algo que se suele usar mucho en secuelas de franquicias para seguir estirando el chicle, y el tráiler es que me ha gustado bastante, o sea, me gustaría decir, no, ya, esto no tiene ningún puto sitio, pero es que me sigue haciendo gracia, entonces, pues bueno, pues esperaremos a ver qué es lo que nos depara esta cuarta entrega de Euro. El mismo mes de julio, el día 19, concretamente tendremos Twisters, otra secuela largamente anunciada desde hace tiempo, obviamente de la película que dirigió Jan Devont, ¿verdad? Allá por los 2000, con Bill Paxton, tristemente desaparecido ya, como protagonista. Bueno, pues esta es una secuela tardía con Lee Isaac Chung, detrás de las cámaras, está producida por Steven Spielberg. Este tal Isaac Chung, lo único que ha hecho anteriormente es la película de Minari, la historia de mi familia, que es una película diametralmente opuesta. Bueno, pues esta película de Catástrofes va a estar protagonizada por Daisy Edgar Jones, que es una actriz que hemos visto mayormente en televisión, y Glenn Powell, ¿no?, que es el actor este que está tan de moda por el éxito de Anyone But You, película que también está actualmente en la cartelera, cualquiera menos tú, de la que también hice una reseña en el canal, y que, pues bueno, pues también tengo que ser sincero, el tráiler me ha parecido, pues espectacular. O sea, me gustan mucho las películas de Tornados, excepto Sagnat, pero me gustan mucho y el tráiler pinta muy bien. No creo que la película sea una obra maestra, pero la verdad es que pinta bastante bien. Y llegamos al tráiler que más ha dado que hablar desde que se emitió en la Super Bowl, que es el primer avance de Deadpool 3, solo que es lo mismo de Deadpool and Wolverine, y lo ves, ¿no?, que es cómo se va a estrenar finalmente esta cinta, el 26 de julio, con Sean Levy detrás de las cámaras en esta ocasión, su tercera colaboración consecutiva con el actor Ryan Reynolds, que interpreta Deadpool, obviamente, digo, su tercera colaboración juntos después de Free Guy y el proyecto Adam, que son dos películas que la verdad que estaban bastante bien, y bueno, pues hay muchas expectativas puestas en esta de Deadpool 3, entre otras cosas, porque a ver si resucita la marca Marvel, y encima va a ser una metaficción de Deadpool intentando salvar o destrozar el universo cinematográfico de Marvel, que podría traernos a los mutantes al UCM. UCM, veremos a ver, en fin, cómo queda la cosa. Wicked, cerramos el año con la primera parte, porque se va a dividir en dos, la adaptación del exitoso musical de Broadway, se estrena la primera parte el 27 de noviembre, dirigida por John M. Chu, y con Cynthia Eribo y Ariana Grande, interpretando a la bruja buena, ¿cómo se llamaba? La bruja del este y la malvada bruja del oeste, ¿no?, del original, bueno, en fin. El musical basado en El Mago de Oz, del cual ya hablé cuando se anunció este proyecto hace un montón de tiempo, en un vídeo que, para ser mi canal, ha sido la bomba, o sea, lleva ya dos mil y pico visualizaciones, y ha revitalizado, se ha revitalizado muchísimo desde el domingo pasado, desde que se emitió el primer tráiler en la Super Bowl, ¿por qué será? Bueno, el tráiler, la verdad es que no nos ha dejado ver nada de las canciones, que sería, en un musical, pues una de las bazas importantes, creo yo que es por el desgaste, o lo mal que están funcionando, dije siempre, bueno, he dicho varias veces, mejor dicho, que iba a hacer un vídeo sobre por qué funcionan tan mal los musicales en el cine, o sea, los últimos que se han estrenado no han hecho pasta, mientras que en el teatro no paran de estrenarse un montón de musicales y musicales y musicales, ¿no? Es muy, 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 muy raro, pero el tráiler de esta Wicked, la verdad es que tiene muy, muy buena pinta, y puede ser perfectamente la película de las navidades de este año. Así que, bueno, este es mi análisis y lo que me parecieron los tráileres que vimos en la Super Bowl, dejadme en la caja de comentarios cuál es la película o serie, en el caso de Núcleos, que esperáis con más ansia, que yo les estaré dando feedback como siempre, y hasta que nos volvamos a escuchar, pues, ¡Chao, familia!